Calientico Si Golguito muere, no voy al altar Si Golguito muere, no voy al altar Porque toda la fiesta lo voy a recordar En toda la fiesta lo voy a recordar Ay mamá, lo voy a recordar Ay chichín, lo voy a recordar Golguito me dijo, metido en bebida Golguito me dijo, metido en bebida Grábame un merengue, ay pa' toda mi vida Grábame un merengue, ay pa' toda mi vida Pa' que me recuerde, ay toda mi familia Pa' que me recuerde, ay toda mi familia Ay mamá, toda mi familia Ay chichín, toda toda mi vida Solo raíz Por ti me cansé, por ti me cansé En aquella playa tan lejos de aquí Ay que playa tan inmensa Esa playa la de orí Esa playa la de orí Esa playa la de orí Oye negra linda Tanto que te quiero Oye negra linda Tanto que te quiero Bésame mamá Ay que soy tu pequeñuelo Bésame mamá Ay que soy tu pequeñuelo Uno, tres Ay mamá, gozando en las lavas me tomé uno trago Gozando en las lavas me tomé uno trago Tú le vas a fracasar, ahí llega Santiago Tú le vas a fracasar, ahí llega Santiago Ahí llega Santiago y mamá Ahí llega Santiago y Lolita ¿Qué llegó Julián? No decía Guigui, a llenar esa vela que sin vida se muere, se acabó Quisqueya No decía Guigui, a llenar esa vela que sin vida se muere, se acabó Quisqueya Que sin vida se muere, se acabó Quisqueya No decía Guigui, se murió Vidal, que yo tengo una pena que me va a matar No decía Guigui, se murió Vidal, que yo tengo una pena que me va a matar ¡Arriba chavos! ¡Ah hombre! Comence de fiesta, ahí en la sabana Comence de fiesta, ahí en la sabana Y dure quince días, con la caravana Dure quince días, con la caravana Y con la caravana, dure quince días ¡Arriba chavos! ¡Arriba chavos! ¡Y el maestro soño! Una tarde me encontraba De paseo con mi amada Disfrutando de la brisa De la playa de Senada Disfrutando de la brisa De la playa de Senada ¡Gosacaba! 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 ¡Gosacaba!